Bueno, España, en otra cosa. ¡Ele, guapo! ¡Vamos! Soy un tío elegante, atractivo y señorial Y como te despides, sin novia te va a quedar Confieso que se está perdiendo lo de los piropos Y se está perdiendo la virginidad muy pronto Los hombres han perdido todo su encanto Y las mujeres han perdido el peda y abajo Siempre llevo preparada alguna rosa Y una caja de las azules por si las mocas Siempre voy bien vestido y perfumado Por si tengo la ocasión de echar un clavo Y ese yo Amo la vida, amo el amor Pero me gusta más el amor Concretamente hacer el amor Y es que yo Amo la vida, amo el amor Soy un truán, soy un señor Sin dejar de hacer el amor Y es que yo con las mujeres Soy algo especial No me gusta toda Tengo que buscar Tiene que ser guapa Tiene que ser alegre En verdad me gusta Toda la que se deje Salgo de noche, salgo de día Buscando lío con alguna tía Si la cosa va chunga Si la cosa va chunga Y no prospera Por coger el coche Y directo a la vera Soy un tío elegante Andativo y señorial Y como te descuides Sin novia te va a quedar Si hay por ahí una mujer Que te insatisfecha Porque es que es un novio El pobre no da más Si eres una de esas Saca una libreta Y apunta a mi móvil Que ahora mismo te lo voy a dar Y la pata Lo llevo puesto Porque todo el día Me lo estás pidiendo Le voy a dar la vuelta Piensa que antes Taco ya un braga Y al final no lo apuntaste Míralo Ya me estás llamando Yo estaba tardando Talo tranquila Te estoy cantando Cuando termine Guardo los contactos Y estos días Ya vamos hablando Soy un tío elegante Atractivo y señorial Y como te descuides Sin novia te va a quedar Más de mil mujeres Más de mil mujeres He podido conquistar Y ninguna de ellas Ha llegado a enamorar Como lo hace cada año Mi ciudad en carnaval Mi ciudad en carnaval Mi ciudad en carnaval Soy un tío elegante Atractivo y señorial Bien Mira, mira Mira, mira Para mí, por favor Ya lo sé Ya lo sé Aus o poco Soy muy chica Hace poco cumplí 70 Me montaron una fiesta que Nitor me condea Hace poco que cumplí año Me va a durar la resaca hasta los 74 La cantidad de regalos que me hizo tu ambiente Un viaje ha venido Que allí los viejos pierden los papeles Pero lo que me hizo ilusión Fue lo que encontré en el buzón Una carta que rebosaba amor Que cuando la leí el día me alegró La carta empezaba diciendo que pa' ya seré El gran amor de su vida Que los ratitos en el parque junto los dos Por más que pasen los años Seguro no se le olvida Que le gusta por la noche Que le dé un beso Y que la rope si tiene frío Y terminaba la carta dando la gracia Por ser yo su abuelo favorito Y es que esta carta no puede ser solo para mí Es más, los hombres y mujeres que dan su vida Que dan su alma y dan todo por sus nietos Ojalá fuera de eterno Nuestro abuelo Nuestro abuelo ¡No me llames! ¡No me llames! ¡Ay! ¡No me llames! ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Los papos! ¡En la vida! ¡En la vida! En la vida es yo Rafita Aunque yo de color negro no tenga ni una camisa Una rusa limpia mi casa Que ha traído cotizando, cobrando catorce pagas Y por desgracia en España Hay más de un necio racista Que tiene blanquita la piel Pero todas sus tripas bien podridas Y negro tiene el corazón Por odio de una sin razón Y rezar no le vaya a suceder Que su hija se eche un novio senegalé Y le muevo calde con mantra con preceder Y le miré por encima Y es muy triste cuando en un chino te veo entrar Y solo porque son chinos roba, te ríe y humilla Me da pena cuando grita haciendo el mono Cuando un negro lleva la pelota Pero la verdad más pena me da tu ciro Que aprendes de ti como persona Si alguna vez la vida te lleva a otro país Y sientes que eres el marginado no vaya a extrañarte Y reflexiona como tratas de tu arte Al que venía de fuera Al inmigrante Al inmigrante Buenas noches jóvenes y jóvenes Como este año nos han regalado tres minutitos para hacer el gilipollas Pues en vez de hacer el gilipollas vamos a dar las gracias Vamos a dar las gracias a todos ustedes por venir Al igual que a los de Sonido Así que... Han venido cojones, ya está Y vamos a hacer una cosa que no se ha hecho aquí en la vida Pasacalle de Badajoz, Badajoz ¡Badajoz! Eso es ¡Badajoz! ¡Gracias! 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 ¡Solo no me traves, siguen! ¡Dime! L Espera. Bueno, señores. Ya hemos hecho las cositas que ha teníamos que hacer y ahora nos vamos ahí de barro que es el que debemos de los dos. ¡Chav Eastern, la gente tiene sondos irresistibles! Me ha llamado mi amigo Fermín, quedamos a la fiel. Me va a llevar a un nuevo par que se pone muy bien. Maduritas que están desataz, lo voy a flipar. Llego al sitio nervioso de todo, a por todas, es mi noche. Boys, 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 si aquí nada más hay boys. Boys, 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 si aquí nada más hay boys. Boys, 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 o entonces yo me voy. Voy a negar la evidencia delante de mí, aunque puede ser que sea verdad que está embarazada y quiere que sea yo el papá. Me quiere sacar tres mil euros al mes, porque sí, y me ha dicho que me va a denunciar. Todas son igual, siempre me quieren engañar. Ay, cuánto lo siento, pero hace varios años ya que fui previsor. Y fui al doctor, lo mío me costó. Me hice la vasectomía. Si me digo una jovencita, a todos mis amigos les gusta, pero cuando me doy la vuelta se escucha, esa es prostituta. Ser un gran seductor no es tarea fácil, hay que cuidar bien el vocabulario, saber conquistar, sin ser un pesado. Pero si tienes billetes da igual lo que te he contado. Yo me ligo a muchas tías y no me gustan los hombres. Esta noche conocí a una y me sorprendió su porte, era aguerrida, fuerte, valiente, con mucho pelo. Y es que era una mujer, pero se llamaba Alfredo. Si me digo una jovencita, a todos mis amigos les gusta, pero cuando me doy la vuelta se escucha, esa es prostituta. Es un huracán Sexual Mi vecina la marivir Y no puedo dormir Le he dicho ya Si gritaste Poquín a denunciar No es normal Esto no es normal Dice, no puede ser Si yo no soy así Marivir Que te oí Volvió a suceder Otra vez Ya me cansé Que ya está bien Y a su puerta llamé Un negro me abrió Y le vi Aquello allí Pero por favor Que eso por favor No vas a gritar Si es grita hasta yo Marivir Que así Yo a toda mi novia Siempre la llevo Para el bacete Yo a toda mi novia Siempre la llevo Para el bacete Me encanta el bacete Es un monumento Y a mi tal camino Tengo reserva De unos delitos Yo a toda mi novia Siempre la llevo Para el bacete Yo a toda mi novia Siempre la llevo Para el bacete Me encanta el bacete Pero hace tiempo Que no lo veo Porque yo la meto A mi tal camino Y después me vuelvo En San Francisco Veo a una chica pasar Me acerco despacito Y cuando la tengo enfrente Le susurro al oído Morena mía Tu piel de color marrón Tu sonrisa reluciente Tu mirada inquietante Y tus pechos calientes Y de repente Aparente Un tío de Dos metros Que me diga así Viejo cabrón Que es mi mujer Pero a mi nadie Me insulta Ni me falta al respeto Me fui para Tío ese Y en todo su careto Le diré Lo siento No sabía Que era tu mujer ¡Viva! 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 que hace realidad tu sueño y que te va a crecer los que te miran desde el cielo. Y aunque pueda parecer un golfo que no tiene sentimiento, esta es mi forma de ser y yo la verdad que no me arrepiento. Solo quiero disfrutar y aprovechar bien el tiempo. Desde chico trabajaré y pienso que ya ha llegado mi momento. ¿Yo por qué voy a cambiar si así soy feliz? Ay, dime, vida solo hay una nada más pobre del que no la es primer. Y cuando ya vaya viento, que se está acabando el camino, no tendré remordimiento, que al final no haber vivido, que al final no haber vivido. Soy un tío elegante, anda a mí, voy a señorear, y como te descuides, sin novia te va a quedar. Soy un tío elegante, anda a mí, voy a señorear, y como te descuides, sin novia te va a quedar. Soy un tío elegante, anda a mí, voy a señorear, y como te descuides.